Este es Siloé de Cirité de Perú Dontero, un atardecer acá en Siloé y la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Hoy, miércoles 6 de mayo de 2020. Así está pues el ambiente acá en Siloé. Desde los edificios abandonados de lo que en algún momento fue el bosque habitacional del arroyo. Ahora, atardecer en Siloé, esta tarde de este miércoles 6 de mayo de 2020. Siloé, Cirité de Perú Dontero, desde el bosque habitacional del arroyo, acá en la parte alta de Siloé, arriba del polioportido de la estrella, con esta hermosa panorámica y con un fuerte viento que nos asolta hoy en la ciudad de Santiago de Cali y especialmente en Siloé. Ahí está la estrella de Siloé iluminando en este atardecer en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.